Buenas tardes vecinas y vecinos de Belloto y Quilfue, en nombre del alcalde, don Mauricio Viñambre y la ilustre municipalidad de Quilfue, les doy la bienvenida a este taller de manualidades de entera. Esta vez vamos a confesionar una linda bailarina para las piezas de las niñas. Ya chicas, les paso a presentar los materiales que vamos a necesitar para este proyecto. Van a ser paño lenci, tres tonos o dos tonos según lo que ustedes deseen, lo que tengan en casa, por supuesto, una tijera, un lápiz para marcar los alfileres. También vamos a utilizar algodón sintético y la pistola silicona. Bueno chicas, acá les presento, acá yo ya puse el molde en la tela. Ustedes lo marcan y lo cortan a ras porque lo van a coser a punta a pestón. Todo esto va a mano, no hay nada que vaya cosido a máquina. Van a cortar el cuerpo, la parte de la cara, la parte de atrás de la cabeza porque disimula el pelo y una chasquilla. Después les vamos a enseñar a hacer un moñito que va a llevar encima. A la vez, ustedes con el mismo molde le hacen un... Se me fue el nombre, pero es la vestimenta de la bailarina y después viene un tutu. En el paso siguiente mostraremos más adelantado esta muñeca. Ya chicas, aquí ya está terminada la bailarina. Le puse un tul, cuatro capas de cuatro centímetros por cincuenta. Para que quedara recogidito, le puse unas perlitas en las terminaciones, unos aritos. Esto sirve para las piezas. Dejé esta parte porque esta parte va suelta porque se hacen los ojos y se pega, y se pega con la silicona por todo el contorno. Lo voy a hacer porque esta es la última etapa de nuestro trabajo. Entonces, lo pegan nomás con la silicona y van a pegar esta cosita porque esta va colgada. Pueden ponerla ahí o ahí. Yo la voy a poner en este sector porque esta va a pegar en la pared de las piezas de las niñas o de las bebés. Le cambian el vestimenta. Yo la hice de rojo. Entonces, este es mi proyecto. Espero que les haya gustado. Gracias, señor alcalde y a la ilustre municipalidad de Quilpuey por estos videos. Y estamos en compañía con ustedes. Gracias, señor alcalde. Gracias.